. Alba Carrillo revela la razón por no participar en Gran Hermano V y P'. Alba Carrillo era uno de los nombres de los posibles participantes en la próxima edición de Gran Hermano V y P'. Finalmente, la maniquí ha decidido renunciar a participar en el programa. Una de las principales razones, ha confesado, es evitar malentendidos con su ex pareja y padre de su hijo, Fonsi Nieto. Según informa Cotilleo, la modelo no tiene intención de repetir los problemas vividos durante su participación en Supervivientes. La famosa ha decidido priorizar la vida de su hijo Lucas antes de proyectar su vida en televisión. Otros rumores afirman la posibilidad que sea la madre de la modelo, Lucía Pariente, la que pueda participar en el programa. Pero, de momento, Alba no ha ni confirmado ni ha desmentido el rumor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!